La Carta de Santiago Yo creo que no ha habido una Carta con más dificultad para entrar al cano, para ser aceptada como una Carta Bueno, ese fue un trabajo que hizo la Iglesia Primitiva en los primeros años Y desde luego hubo Cartas que entraron sin ningún problema, pero sin ningún problema Por ejemplo, Romanos, prácticamente todas las Cartas Paulinas entraron sin ningún problema Habla de Hebreos Hebreos también tuvo problemas para entrar Hebreos tuvo problemas Judas tuvo problemas para entrar Apocalipsis tuvo problemas para entrar Y desde luego, pues, unas tuvieron más problemas que otras Entre las que más problemas tuvieron, Salud Entre las que más problemas tuvieron fue Santiago Y sus problemas fueron problemas casi centenarios De hecho, fue una Carta que tuvo problemas al principio Luego se le dio cierto espacio, cierta oportunidad Pero ya aún todavía en el siglo XVI Tenía problemas Por ejemplo, Lutero la excluyó de su reflexión teológica Lutero le llamaba a la Carta de Santiago Un libro de pura paja Y vamos a explicar más adelante por qué, ¿verdad? Y aún cuando se reconoció Se vino a reconocer Todavía tenía ciertas dudas Había ciertas preocupaciones con respecto a la Carta Que desde luego, pues, como que Te acepto, pero no te quiero ¿Verdad? Te acepto, pero no te uso Claro, esto dio Vino como resultado Que en el, por ejemplo, en el año 170 Se crea el canon Muratori Que es el primer canon que se crea ¿Verdad? Es la primera colección de libros Que se crea neotestandartario Eso fue en el año 170 después de Cristo En el segundo siglo De la era cristiana Ya para el segundo siglo Ya casi para el tercer siglo Y desde luego, en el canon Muratori Santiago no aparece Pero no aparece Precisamente porque estaba en discusión Desde sus inicios Así es que Empiezan a surgir otra serie de datos Como por ejemplo Un dato de Tertuliano Tertuliano en el siglo III De la era cristiana Escribió más de 7258 textos Por lo menos Por lo menos en sus escritos Los citó Más de 7258 textos Del Nuevo Testamento Ninguno de esos textos Mencionaba un solo texto de Santiago Hay un código que vino mucho más tarde En el año 350 Se llamaba el código cobernense Y este código fue el primer manuscrito Que hizo aparición de Santiago En la literatura cristiana Fíjense de que año ya estamos hablando Estamos hablando del año 350 Después de Cristo Que es cuando Por primera vez El códice El códice Cobernense Incluye A Santiago Dentro de este Códice o código La autoría De Santiago Se atribuye Al hijo de Zebedeo Santiago Hijo de Zebedeo Y desde luego Por primera vez Se le denomina Como un tratado religioso Antiguo Escrito por los padres De la cristiandad O sea Por primera vez En el año 350 Se reconoce Y se dice No, este es el escrito De los padres antiguos De la cristiandad Por el otro lado En el primer escrito latino Que cita a Santiago Lo cita en el año 357 Después de Cristo Y es un Escritor latino Que escribió Una obra Un documento Llamado Obra de la Trinidad Y desde luego Se llamaba Hilario de Pointier Hilario de Pointier En el año 357 Escribe Este artículo Y desde luego Ahí Menciona también A Santiago Ahora La persona Más influyente Y que mejor Aportación dio Para que Santiago Apareciera En los escritos bíblicos Se llamó Jerónimo No sé Si ustedes han visto Una biblia Que se conoce Como la Vulgata Latina Yo Yo tengo Una biblia De esas Y la guardo Como un tesoro ¿Verdad? La La Vulgata Latina Y en esa Biblia Vulgata Latina Jerónimo Incluyó En el nuevo Testamento A Santiago Y claro Como resultado De haberlo Incluido En su Vulgata Este En ese sentido Ya La biblia Empezó La biblia De Jerónimo Empezó a darle Cierto Standing A la carta De Santiago Pues claro No es lo mismo ¿Verdad? Que Una Persona De poca monta Le dé Reconocimiento A un documento Que una persona Como Jerónimo En su tiempo Que era Bueno Fue el hombre Que Que hizo La traducción De la sagrada Escritura A la Vulgata Latina Al latín Al latín Del pueblo Al latín De la gente Que Como mi corriente Leía Y hablaba Y en ese sentido Pues obviamente Siendo Jerónimo El que Incluye A Santiago En la Vulgata Latina Entonces Empieza A aceptarse A Santiago Como escritura Pero Mucha De la gente Que la leía Todavía Tenía Duda Sobre la Carta Pero Después De Jerónimo Apareció Un señor De Hipona ¿Verdad? Saben como se llamaba ¿No? Agustín Agustín Eh Dio Un espaldarazo A la Carta De Santiago Y En aquel Momento Agustín Era El Don plus Ultra Era de los Teólogos Era la Autoridad Máxima En el Campo Teológico En el Campo De De la Teología Latina Y entonces Ante Ante La postura De Agustín De Hipona Y Está ya El documento ¿Verdad? En la Vulgata Latina Entonces Por fin La Carta De Santiago Empieza Entonces A hacer Desaparecer Sus dudas Como Un Documento De Poca Monta Y Empieza Entonces A Reconocerse Otro Dato Interesante Con Jerónimo Y Con Agustín De Hipona Es que En lugar De adjudicarle La Carta A Santiago El Hijo De Zebedeo Ellos Empiezan A adjudicarle La Carta A Santiago El Hermano Del Señor Es Agustín De Hipona Y Obviamente Jerónimo Con su Vulcata Latina El Que Empieza A Adjudicarle La Carta De Santiago A Santiago El Hermano Del Señor No Santiago El Hijo De Zebedeo Y Esto Pues Empieza A Traer Un Cuadro Nuevo Que Todavía Hasta El Día De Hoy Se Disgute Hasta El Día De Hoy Se Comenta Y Se Plantea El Hecho De Que Si se Menciona A Santiago Como El Hermano Del Señor Entonces Quiere Se Decir Que Jesús Jesús Tuvo Más Hermanos Entonces Quiere Se Decir Que María Tuvo Más Hijos Eso es Un Argumento Que Se Debate Teológicamente Entre El Protestantismo Y El Mundo Católico El Mundo Católico Postula Y Plantea Desde Trento Que En el Concilio De Trento Que Estos Que Se Mencionan En la Escritura Como Hermanos De Jesús Realmente No Eran Hermanos Eran Parientes O Primos Hermanos Que En aquel Tiempo Se Les Denominaba Hermanos Ese Es El Argumento Que Ellos Utilizan Yo He Tenido Oportunidad De Conversar Con Un Sin Número De Religiosos A Quienes Yo Considero Mis Amigos Dentro De La Iglesia Católica Y Les He Planteado Que Yo Creo Que El Catolicismo Hace Un Mal Juicio Contra Los Evangélicos Contra Los Protestantes Cuando Dicen Que Nosotros No Amamos A María O No La Distinguimos Pues Yo Si Puedo Dar Fe De Que Hay Algunos Evangélicos Que No Quisieran Que La Biblia Diga De María Lo Que Dice Yo Puedo Dar Fe Porque Yo He Predicado Sobre 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 María Diciendo Lo Que La Biblia Dice De María Y Hay Evangélicos Que Han Querido Taparme La Boca Pero Si La Biblia Lo Dice Pues Entonces No Lo Puedo Negar Porque Yo Tengo Que Afirmar Lo Que La Sagrada Escritura Dice Y La Biblia Dice Con Perfecta Claridad Que No Hubo Una Mujer Sobre La Paz De La Tierra Más Digna Que María Y La Biblia Dice Que Fue Denominada Como Bienaventurada Y La Biblia Dice Que El Espíritu Santo Posó En Ella Y Eso Lo Dice Con Perfecta Claridad Y La Biblia Dice Que Cuando El Espíritu Santo Posó En Ella Aun Cuando Estaba Comprometida Que Es El Término Desposada De José Aun Cuando Estaba Comprometida Ella Mantenía Su Virginidad Y Eso La Biblia Lo Dice Con Perfecta Claridad Y Obviamente María Tuvo Que Haber Sido Una Mujer Extraordinaria Al Punto Que Ella Es Bendita Bienaventurada Entre Todas Que Entre Todas Las Mujeres Y El Fruto Que Lleva En Su Vientre Es Un Fruto Bendito Y Hay Gente Que No Le Gusta Que Uno Diga Eso Resulta En La Biblia Y Eso Uno No Lo Puede Negar Bajo Ninguna Circunstancia Ahora Yo He Conversado Con Sacerdotes Con Amigos Sobre Este Tema Y Le He Dicho Lo Siguiente Yo Reconozco La Santidad De María Tal Y Como La Sagrada Escritura Lo Plantea Y Lo Más Extraordinario Es Que Lo Reconozco Aún Pudiendo Creer Que Tuvo Más hijos Porque La Bienaventuranza De María No Se Da A Base De Su Virginidad La Bienaventuranza De María Se Da Como Resultado De Su Obediencia Es Su Obediencia A Dios Lo Que La Hace Bienaventurada Es Su Obediencia A Dios Lo Que La Convierte En Una Mujer De Unos Quilates Extraordinarios Ahora Yo le pregunto A veces Caer Yo le digo Si Descubriéramos Que En Efecto Tuvo Más Hijos Tu La Marías Y La Querías Como Ahora Declarando La Virgen Porque Yo La Amo Y La Reconozco Como La Biblia Lo Plantea Aún Si Tuvo Uno O Si Tuvo Diez No Me Tiene Ninguna Preocupación Porque A fin De Cuenta La Santidad De Un Ser Humano No Está Basada En Su Virginidad No Es la Virginidad Porque Si Es la Virginidad Entonces Por obra Es Por obra Para Ser Salvo Lo Único Que Tiene Guardarse Virgen Y Por Obra Pues Ya Pues Se Salva Pero La Iglesia Es que No Es Por Obra Para Que Nadie Se Gloríe Ahora Entonces Siguiendo Ese Beso Las Monjas Tienen El Criterio De Imitar A María A Través De La Obediencia La Grandeza De La Grandeza De La Fe Es Es La Obediencia Claro Yo No Puedo Verdad Porque Libre Y Espontáneamente Una Persona Puede Decidir Como Dijo El Apóstol San Pablo Yo Le Recomiendo A Los Hombres Que Si Pueden Ni Se Case Si Una Persona Decide No Casarse Un Hombre Decide Mantenerse Virgen Para usar el término Y una mujer decide mantenerse virgen para el señor Pues para el señor no decide Nadie puede venir a cuestionar Por qué no rompe con su virginidad Pues es el derecho que tiene de hacerlo para el señor Lo que nadie puede tener derecho es pensar que porque es virgen es mejor del que no lo es Porque la experiencia de la santificación no es el resultado de la virginidad Es el resultado de la gracia de Dios derramada en nosotros a través de la persona de Jesucristo Así es que no fueron los protestantes los primeros en decir que el autor de Santiago era el hermano del señor Fue Agustín de Hipona Claro Agustín de Hipona Es un teólogo de la cristiandad Agustín de Hipona no es propiedad de nadie Es un teólogo de toda De toda la cristiandad Y en este caso También La persona de Jerónimo Es un teólogo de la cristiandad Porque en aquel momento En que se escribe la multata latina No existen protestantes Que en aquel momento solamente existen católicos Cristianos católicos Y en ese sentido Pues Si yo quiero hablar desde el punto de vista Desde el punto de vista Generacional universal Pues yo fui católico apostólico romano hasta el siglo XVI Hasta el siglo XVI Yo fui católico apostólico romano ¿Por qué razón? Porque hasta el siglo XVI Había una sola iglesia cristiana Que era la católica apostólica romana En el siglo XVI En el siglo XVI Lutero Fue expulsado de la iglesia Porque él no renunció a la iglesia Él fue expulsado de la iglesia Por lo tanto Yo soy el resultado De alguien que fue expulsado Y el mundo protestante es el resultado De una persona que fue Expulsado de la iglesia Y ha sido reconocido inclusive por el Vaticano En el Vaticano II Se planteó el hecho del error De la expulsión Precisamente de Lutero Ahora Como resultado de ello Yo tengo que cargar con las virtudes Y los defectos de la iglesia Desde el primer siglo hasta el XVI Ahora después del XVI Pues yo cargo con la responsabilidad Del protestantismo Con sus virtudes y sus defectos Ya no cargo con las responsabilidades Pues porque hubo un sisma Y hubo una separación Una separación que no la provocó El protestantismo Una separación que la provocó El catolicismo del siglo XVI Por eso cuando Claro, ya hoy en día Gracias a Dios Eso por lo menos en América Se ha subsanado muchísimo Pero antes cuando alguien me decía Usted es de los hermanos separados Yo digo, no, de los separados no De los que separaron Son dos cosas distintas O sea, yo no soy de los separados Yo soy de los que separaron Y de los que separaron Obviamente porque la historia plantea Que eso fue lo que sucedió Ahora El que Agustín de Hipona Planteara que Santiago El hermano del Señor Es el responsable De la carta de Santiago Pues eso abrió un espacio Dentro de la iglesia latina Que ahora Pues se despejan las dudas Se despejan Esas intrigas Con respecto A la carta de Santiago Ahora ¿Qué pasaba en la iglesia siriaca? ¿Verdad? La iglesia siriaca Que es más antigua Que la iglesia latina ¿Qué pasaba en la iglesia siriaca? Pues en la iglesia siriaca Hasta el 451 después de Cristo No había rastro de Santiago tampoco No, no había rastro de Santiago Hay una Biblia Que es la Biblia que pertenece A la iglesia siriaca Que es la Biblia pesita O pesita Como Michelle la quiera llamar De hecho recientemente Se hizo una versión Más moderna De la pesita Yo tengo una De esa biblia Y así como vulgata Es el lenguaje Cotidiano Y ordinario del latino Pues obviamente Pesita Lo que significa Es simple Algo más o menos Análogo ¿No? A la forma y manera Como se describe La vulgata latina ¿Quién Tradujo A la pesita Y la sagrada escritura En este caso El nuevo testamento Pues lo hizo Rábula El obispo de Edesa En el año 412 Y desde luego En el año 412 Cuando Rábula ¿No está bien? En el mundo latino Lo hizo Jerónimo Con la vulgata ¿Verdad? En el mundo siriaco Lo hizo Rábula Con la pesita Y en el año 412 Aparece por primera vez En la traducción De la pesita La carta De Santiago Ahora En el siglo Octavo Juan Damaceno Así como En el mundo latino Así como En el mundo latino Tenía La cristiandad A un Agustín De Hipona Pues en el mundo siriaco La cristiandad Tenía a un Juan Damaceno Y este Juan Damaceno Era Obviamente El non plus ultra De los teólogos siriaco Y él Fue El que hizo Despejar Las dudas De Santiago Y entonces Santiago Empezó A hacer acepto Dentro del canon Bíblico En el marco De la iglesia griega ¿Verdad? Que es Entonces Ajá Sí, sí Toda esa área oriental De Siria Que se separa De los griegos Que se separa De los griegos Porque Hay otro factor Que está La iglesia La iglesia griega La iglesia griega En el siglo tercero Orígenes Que era de la escuela De Antioquía Citó a Santiago Fíjense Como que Había más Proximidad De Santiago En el mundo griego Y Eusebio El gran maestro De Cesarea En el siglo cuarto Colocó a Santiago Como un libro Disputado Es decir Eusebio Empezó a nombrar Cuáles libros Ya habían pasado La prueba ¿Verdad? Y cuáles libros Todavía no Pero Mencionó a Santiago Como uno de los libros Que estaba Que estaba en el proceso Para pasar La prueba Ahora Atanasio Que se convierte Entonces Así como Juan Damaceno Así como Agustín De Ipona En el mundo latino Atanasio En el mundo griego Es el Un plus ultra De los teólogos En el año 367 Después de Cristo Publicó su famosa Carta Que denominó Carta de Pascua De Resurrección En Egipto Y desde luego En esta carta Él Incluyó a Santiago Como Sagrada Escritura Entonces Uno observa Dentro de este proceso Ese elemento Del cuidado Divino De la provisión Divina Porque tanto En un lado Como en los otros Dios siempre Puso A alguien Y lo interesante Es que Eran A los hombres Que en efecto Tenían Autoridad Teológica Era la autoridad Indiscutible Quien podía Discutir A Agustín Quien podía Discutirle A Origen Quien podía Discutirle A Juan Damaceno Pues Esta gente Se convirtió Entonces En Los Defensores De La carta De Santiago Ahora Todavía Al día De hoy Para algunas Personas La carta De Santiago Sigue siendo Una Carta De alguna Duda De poca Bonta Como ya Dijimos Lutero Cuando hace La traducción De su Biblia Al alemán Colocó A Santiago A Judas A Hebreos Y Apocalipsis Los colocó Como últimos Y desde luego Hizo saber Que la razón Por la que Colocaba Estos libros Últimos Es porque Él los consideraba Secundarios A Los libros Que él llamaba Primarios Desde luego En Lutero Había una razón Teológica De mucho peso Porque Lutero Era defensor De la sola fe Y era defensor De la salvación Por la pura gracia Y siendo Defensor De la sola fe Y de la salvación Por la pura gracia Desde luego Santiago Venía a ser Una incomodidad Venía a ser Una piedra En el zapato Porque En Santiago Hay un texto bíblico Que dice Muéstrame tu fe ¿Por qué? Por tus obras Y eso Lutero No lo hubiera dicho Jamás Porque Era una piedra En el zapato Porque para Lutero Todo se resumía A la fe Todo se resumía A la fe Y en este sentido Pues Obviamente En el siglo XVI La iglesia Católica Se abrazó A Santiago Porque Era la única Arma Que tenía Para Contrarrestar A Lutero Porque Lutero Hablaba Precisamente De que La fe cristiana Era importante Hacer Obras Y a mi me parece Que está diciendo Lo correcto Porque Hoy en día Hoy en día Ha quedado Demostrado Que la impresión Más contundente Que se evidencia En un individuo No es lo que dice Es lo que hace Correcto No es lo que dice Es lo que hace O sea Lo que causa Más impresión A los ojos De los demás Sobre un individuo No es lo que dice Lo que dice Es secundario Lo que hace Es lo importante Y uno Tiene que entender Y tiene que reconocer Que en efecto Si yo Hablo de un Dios De amor Pero no imito Ese amor Vengo a ser Como metal Que retiña ¿Verdad? Como símbolo Resonante Porque a fin de cuenta Este Yo tengo Que mostrar El amor A través De las obras Nadie me diga A mí que me ama Si no lo demuestra Este No hay manera Porque De hecho Este Juan dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que obró ¿Verdad? Y como obró Nos dio A su hijo Nicarito Lo mismo Jesús Cuando Pedro Le digo a Pedro Tú me amas Si Le dio pasto Demuéstralo En acciones Y en ese sentido Claro Yo no creo que Santiago Y lo vamos a ver Más adelante Yo no creo que Santiago Está hablando De obras para salvar Yo creo que Santiago De lo que está hablando Es de obras Porque somos salvos Son dos cosas Totalmente Del instinto O sea No son obras Para que una persona Se salve Son obras Productos De que ella se salva Porque Es como aquel Stinker que había por ahí Que decía Si eres cristiano ¿Verdad? Que se denote De hecho Una de las cosas Más dolorosas Que puede existir En la experiencia De la fe cristiana Es precisamente Que Que lo que digamos No lo damos Y en ese sentido Pues hay un Hay un desafío Bien grande Ahora Lutero Miraba La carta De No olvidemos Que Lutero Era un intelectual Lutero 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 tenía Un doctorado En música Un doctorado En teología Un doctorado En filosofía Y un doctorado En lírica ¿Sabes? Lutero No era No era un ignorante Lutero era Una persona Extremadamente Intelectual Y desde luego Cuando él ve El documento De Santiago Dice Espérate Este hombre Aquí está Atribuyendo La justificación A las obras No habla De la pasión No habla De la resurrección De Jesucristo No habla Del espíritu De Cristo O sea Su carta No es una Carta evangélica No es una Carta evangélica No habla De salvación Desde luego No habla De salvación Porque Santiago No está escribiendo A inconversos Él está escribiendo ¿A quiénes? A cristianos A personas Ya convertidas Ya salvadas Este No es un documento Apostólico Porque Para Para Lutero Obviamente El que históricamente Santiago Haya aparecido Tan posterior A la era apostólica Pues dice No esto no es un documento Apostólico Por el otro lado Las referencias De la ley Que hace Santiago Y las referencias De las obras Que hace Santiago Ponían entonces A Lutero A la defensiva Con respecto Con respecto A la carta Y en ese sentido Pues no No aceptaba La carta Pero Yo creo que Tenemos en la carta De Santiago Un gran documento Creo que tenemos En la carta De Santiago Este Un documento Con una pertinencia Para este siglo Este Y un documento Que me parece Que es digno De leer Es digno De reflexionar Y es digno De imitar Vamos a tomarnos Un par de martes ¿Verdad? Pues para Para mirar un poco A Santiago Para ojearlo Este Contemplarlo Y de alguna manera Poder Poder Ver En él Esas cosas Interesantísimas Ahora Si miramos A Santiago Capítulo 1 Y versículo 1 Ah me dices Que no desde allá No hay Está bien Hay problemas Este ¿Volvió de nuevo El mismo problema? Sí ¿Llamaron a Nicol A ver? Ah bueno Vamos a ver Si no a Héctor A ver que pasa Con esa cosa Bueno Ok Pues entonces Ya que no podemos Trabajarlo de esa forma Y para yo ser humilde No buscar la Biblia aquí Déjame la idea No me quería levantarte Espero que con el peso De la Biblia Baje más rápido Si miramos a Santiago Baja Mira ahora no quiere bajarse Ahorita baja de cantazo Y me tira al piso Si miramos a A Santiago Y algunos de ustedes Darían cualquier cosa Porque yo aparezca en internet Tirado en el piso Llevándome las flores esas Pero el señor me va a ayudar Para que eso no se dé Pastor Ajá Inclinece un poco hacia atrás Y el espaldal Y ya abajo ¿De ver? Sí Se llama como de reloj Ah miramos ahí Es un espectro En silla En silla rota ¿Eh? Lo que pasa es que vivieron Esa experiencia Con unas sillas viajas Que vienen ahí Y se las cambiamos Esta semana pasada Bueno Pero si miramos a Santiago En el capítulo 1 ¿Verdad? Fíjese lo que dice En el capítulo 1 Y en el versículo 1 Santiago Siervos de Dios Y del Señor Jesucristo A las doce tribus Que se hayan dispersas Por el mundo Saludos Dice Santiago Pero tenemos un problema ¿Cuál de los Santiago? Porque en el Nuevo Testamento Hay cinco chavos ¿Y cuál de los cinco Santiago? Es este Que dice Santiago Siervos de Dios Y del Señor Jesucristo Ahora Vamos a buscar El primer Santiago El primer Santiago Si miramos a Mateo Capítulo Capítulo 10 Vamos a encontrar A uno que se llamaba Santiago Que se conoce como Santiago El hijo De Alfeo ¿Verdad? Dice aquí Felipe Mateo 10 Versículo 3 Felipe y Bartolomé Tomás Y Mateo El recaudador de impuestos Jacobo Que es Santiago Jacobo Significa Santiago Hay otra Biblia Que lo traducen por Santiago Santiago Hijo Hijo de Alfeo Hijo de Alfeo Y Tadeo Simón el cananita Y Judas el iscariote El que lo traiciono Así que Hay un Santiago Que es hijo De Alfeo Interesantemente Es uno De los Discípulos Del Señor Del Señor Jesús Es uno De los Discípulos En Marcos Por lo menos Para dar Dar o que sea Dos citas O leerlas Les puedo dar las otras ¿No? Para los que están Anotando Pero en Marcos En el capítulo 3 Y en el versículo 18 Dice también Jacobo Y Juan Hijos De Zebedeo A quienes llamó Boanerges Que significa Hijo Del Trueno Así que Si usted observa bien Aquí hay Aquí hay Un Santiago Hijo de Alfeo Y hay Un Jacobo Y Juan Su hermano Que son Hijos De Zebedeo Por lo tanto Ya estamos viendo A dos Tipos de Santiago ¿Verdad? Por el otro lado Si miramos Lucas Capítulo 6 Hay Varios Versículos ¿Verdad? Pero no No los vamos a ver Todos Pero si vemos A Lucas En el capítulo 6 Y en el verso 16 Dice aquí Judas Hijo de Jacobo Y Judas Iscariote Que llegó a ser El traidor Es decir Es decir Dentro de los discípulos De Jesús Habían dos Judas Uno Era Hijo De Santiago Por lo tanto Ya Se han mencionado Aquí A tres Santiago ¿Verdad? Por el otro lado Está También Santiago El Menor Que aparece En Marcos 15 40 Si buscamos Marcos 15 40 Marcos 15 40 Dice Algunas mujeres Miraban desde lejos Entre ellas Estaban María Magdalena Y María La madre De Jacobo El Menor Fíjense que Están mencionando A otro Santiago Que se denomina Aquí como El Menor Y ya hemos Mencionado A cuatro Santiago Que ninguno Tiene que ver Uno con El otro Son Totalmente Distintos Ahora Si vamos Si vamos A la Sagrada Escritura Y vemos A Marcos Capítulo 6 Y versículo 3 Marcos 6 Y versículo 3 Encontramos entonces No es acaso El Carpintero El Hijo De María Y el hermano De quien El hermano De Jacobo El hermano De Santiago Por lo tanto Marcos Testifica Que hubo Un momento Dado En que La gente Decía Que Jesús Era El Hijo El Hijo De María Y que Era hermano De Jacobo De José De Judas Y de Simón Y decía Y no están También aquí Sus hermanas Con nosotros En el verso 4 Pero nota aquí Que está mencionando A un quinto Santiago Este Santiago No tiene que ver Nada con el menor Ni tiene que ver Nada con el Hijo De Alfeo Ni con el Hijo De Cebedeo Este Santiago Es El hermano Del Señor Ahora Si miramos En Mateo Capítulo 13 Mateo Capítulo 13 Este Le voy a dar Algunos versículos Más ¿Verdad? Para que Lo puedan Luego Luego mirar Mateo Capítulo 13 Y verso Y verso 55 Mire como dice La escritura No es acaso El Hijo Del Calpintero No se llama Su Madre María Y no son Sus hermanos Jacobo José Simón Y Judas No están Con nosotras Todas sus hermanos Así que ¿De dónde sacó Todas estas cosas? Por lo tanto No solamente Mateo Sino que también Marcos Reconoce Que en La familia De Jesús En la familia Terrenal de Jesús Había hermanos Y había Hermanas Si vemos Otro versículo ¿Verdad? Vamos a buscar Juan Porque ya leímos Uno de Marcos A pesar de que Hay más Leímos uno de Mateo A pesar de que Hay más Pero vamos Al Evangelio Según San Juan Y en el Evangelio Según San Juan Vamos al capítulo 7 En el capítulo 7 Vamos al verso 3 Hasta el verso 9 Y mire como dice La escritura Así que los hermanos Así que los hermanos De Jesús Le dijeron Deberías salir de aquí E ir a Judea Para que tus discípulos Vean las obras Que realizas Porque nadie Que quiera darse A conocer Actúa en secreto Ya que haces Estas cosas Deja que el mundo Te conozca Lo cierto es Que ni siquiera Sus hermanos Creían En él Por eso Jesús les dijo Para ustedes Cualquier tiempo Es bueno Pero el tiempo Mío Aún no ha llegado El mundo No tiene motivo Para aborrecerlos Para aborrecerlos A mí Sin embargo Me aborrece Porque testifico Que sus obras Son malas Suban ustedes A la fiesta Yo no voy todavía A esta fiesta Porque mi tiempo Aún no ha llegado Dicho esto Seguido en Galilea Fíjense Que Juan Está narrando Una historia De una discusión De Jesús ¿Con quiénes? Con sus hermanos Y le está diciendo A sus hermanos Ustedes No creen No creen En mí No creen En mis obras Y no creen En mi testimonio Pero hay un dato Interesante Esta historia En la Biblia Cobró un giro Distinto Cobró un giro Diferente Y Lucas El historiador Y obviamente Lucas el historiador Dice En su introducción Que lo que Él va a presentar Son cosas Son cosas Que son Ciertísimas Corroboradas Corroboradas ¿Verdad? No son cosas Que está buscando Del aire Son cosas Corroboradas De hecho Clarifica Los conceptos Clarifica Las ideas Da sentido Da sentido Histórico A lo que plantea Y en ese sentido Dice que Lucas no hace Ningún tipo De clarificación En cuanto Al concepto De hermanos Ya necesariamente Lo plantea Desde esa perspectiva Histórica Pero mire el cambio Que surge En Mateo Marcos Lucas Y Juan Los hermanos De Jesús Son opuestos Al criterio De Jesús Totalmente opuesto Hasta el punto Dice mira Lárgate de aquí Con tus discípulos Y vete a hacer eso Para allá Para otro lado Porque desde luego Algún problema Les estaba creando Alguna dificultad Les estaba creando Nos están vinculando Contigo Y nosotros No tenemos Nada que ver contigo Y él le dijo Bueno Váyanse ustedes Sigan ustedes Para allá Para Jerusalén Yo me quedo acá En Galilea Pero les advierto Que no subo para allá Porque no me ha llegado El tiempo No porque ustedes Me digan que no Cuando me llegue el tiempo Yo voy para allá arriba Aunque ustedes No lo quieran Ahora Miren lo interesante Como la historia Cambia Leer la Biblia Nos ayuda tanto ¿Verdad? A comprender La Sagrada Escritura Y el propósito de Dios Que si vamos Si vamos a Hechos Capítulo 1 Y versículo 14 Ya está funcionando Allá arriba ¿Está? ¿Sí? Más o menos Bueno Hechos 1 Y versículo 14 Miren como dice Todos En un mismo espíritu Se dedicaban A la oración Junto con las mujeres Y con los hermanos De Jesús Y su madre María ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo? Los hermanos Al final Al final Al final Los hermanos De Jesús Les creyeron ¿Cuándo fue Que le creyeron? ¿Cuándo fue Que le creyeron? Pues Le creyeron Después de la Resurrección Oiga Por esa razón Oiga bien Por esa razón Los cristianos ¿Ya? Aleluya Por esa razón Los cristianos Estaban dispuestos A morir Porque El testimonio De la Resurrección De Jesús Fue un testimonio Real No fue un cuento De camino Oiga Todo Jerusalén Dice que Más de 500 Personas Tuvieron Encuentros Con el Resucitado Y todo El que tuvo El encuentro Con el Resucitado No pudo Negar No pudo Negar O sea Porque Desde luego El que inventa Inventa ¿Verdad? Pero El que vive Con una Convicción De lo que Ha visto Y de lo que Cree Muere Con su Convicción Hace de la Experiencia Una Causa Hace de eso Una Causa Entonces A los Cristianos Le pedían Que negara La resurrección De Jesús Pero ¿Cómo la voy a negar Si la vi? ¿Cómo la voy a negar Si comió conmigo? ¿Cómo la voy a negar Si nos reunió Y conversó Con nosotros? Es más Nosotros vimos Que traspasó Una pared Y después Se comió Un chillo Con nosotros ¿Verdad? O un parco ¿Verdad? Pero allí Estuvo con nosotros Entonces Ese testimonio Óigame Claro El que inventa Pues dice Bueno Yo inventé eso Hasta Yo voy a estirar Esto hasta donde Me convenga Pero tan pronto Me irán Que me van a matar Digo No hombre No Eso es un paquete Mío Eso no es verdad Eso no sucedió Pero en este caso No En este caso El que vivió La experiencia Dice No la puedo negar De hecho Hay una de las historias Más hermosas De uno De uno De los mártires De la cristiandad Que le piden Que por favor Niegue a Jesús Y él dice Yo tengo Noventa y cinco años Y siempre Siempre Me ha hecho bien ¿Cómo no? ¿Cómo voy a ir? A negar Ahora Al que tanto bien Me ha hecho De ninguna manera Mejor mátenme Pero yo no lo puedo negar El resucitado Me ha hecho bien Entonces Fíjese Que aquí El libro de Hechos Lucas Que en su evangelio Dice Los hermanos No creían ¿Verdad? Que lo leímos Dice Los hermanos No creían Aquí dice Ellos Estaban Todos Unánime Junto Con María Creyendo En el Señor Jesús Ahora Si vamos a Hechos Capítulo Al verso 14 ¿Verdad? Nos leímos el 14 Vamos ahora A Hechos 12 17 Hechos 12 Hechos 12 En la pantalla Pastor Ah Ah está acá Ah bueno Ya gracias Señor Hechos 12 17 Ahora si me paro Puede ser que esté destinado a una caída Hechos 12 Hechos 12 17 Dice Con la mano de Pedro Le hizo señas De que se callaran Y les contó Como el Señor Lo había sacado De la cárcel Y mire lo que dice Cuéntenle Esto A Jacobo Y a los hermanos Le dijo Luego salió Y se fue A otro Lugar Fíjese Que Lucas Empieza A vincular A Los hermanos De Jesús Dentro del Testimonio De la Iglesia Primitiva Después de la Resurrección Si miramos A Hechos 15 El capítulo 15 Del libro de Hechos Que Desde el versículo 1 Hechos Hechos 15 Póngamelo allá Ajá Ok Dice Algunos que habían llegado De Judea A Antioquía Se pusieron a enseñar A los hermanos A menos que ustedes Se circunciden Conforme a la tradición De Moisés No pueden ser salvos Y vamos a seguir Por ahí un poquito Esto provocó Un altercado Y un serio debate De Pablo y Bernabé Con ellos Entonces se decidió Que Pablo y Bernabé Y algunos otros creyentes Subieran a Jerusalén Para tratar este asunto Con los apóstoles Y los ancianos Verso 3 Enviados por la iglesia Al pasar por Fenicia Y Samaria Contaron Cómo se habían convertido Los gentiles Estas noticias Llenaron de alegría A todos los creyentes Verso 5 Miren cómo sigue diciendo Se tranquilla Ah ok Entonces intervinieron Algunos creyentes Que pertenecían A la secta De los fariseos Y afirmaron Es necesario Circuncidar A los gentiles Y exigirles Que obedezcan La ley de Moisés Verso 6 Los apóstoles Y los ancianos Se reunieron Para examinar Este asunto Después de una Larga discusión Pedro tomó La palabra Hermanos Ustedes saben Que desde un principio Dios me escogió De entre ustedes Para que por mi boca Los gentiles Oyeran el evangelio Oyeran el mensaje Del evangelio Y creyeran Dios que conoce El corazón humano Mostró que Los aceptaba Dándoles el Espíritu Santo Lo mismo que a nosotros Sin hacer distinción En alguna entre nosotros Y ellos Purificó sus corazones Por la fe Entonces ¿Por qué tratan ahora De provocar a Dios Poniendo sobre el cuello De esos discípulos Un yugo Que ni nosotros Ni nuestros antepasados Hemos podido soportar? No puede ser Más bien Como ellos Creemos que somos salvos Por la gracia De nuestros Ese A mí me encanta Ese Ese capítulo Por la gracia De nuestro Señor Jesús Seguimos leyendo Toda la asamblea Cualdo silencio Para escuchar A Bernabé Y a Pablo Que les contaron Las señales Y prodigios Que Dios había hecho Por medio de ellos Entre los gentiles Cuando terminaron Jacobo Tomó la palabra Y dijo Hermanos Escúchenme Simón Que es Pedro Ha expuesto Como Dios Desde el principio Tuvo a bien Escoger Entre los gentiles Un pueblo Para honra De su nombre Con esto Concuerdan Las palabras De los profetas Tal Como está Escrito Después de esto Volveré Y redificaré La casa Derrumbada De David Sus ruinas Redificaré Y las restauraré Para que busque Al Señor El resto De la humanidad Todas las naciones Que llevan Mi nombre Así dice el Señor Que hace estas cosas Conocidas Desde tiempos Antiguos Por lo tanto Yo considero Que debemos Dejar de ponerle Traba A los gentiles Que se convierten A Dios Más bien Debemos escribirle Que se abstengan De lo contaminado Por los ídolos De la inmoralidad Sexual De la carne De animales Estrangulados Y de sangre En efecto Desde tiempos Antiguos Moisés Siempre ha tenido En cada ciudad Quien lo predique Y lo lee En las sinagogas Todos los sábados Entonces Los apóstoles Y los ancianos De común acuerdo Con toda la iglesia Decidieron Escoger Algunos de ellos Y enviarlos A Antioquía Con Pablo Y Bernabé Escogieron A Judas Llamado Barzabás Y a Silas Que tenía Buena reputación Entre los hermanos Con ellos Mandaron La siguiente Carta A Cilicia No hemos Nos hemos Enterado De que Algunos de nuestros De los nuestros Sin nuestra autorización Los han inquietado Ustedes Alarmándoles Con lo que Les han dicho Así que De común acuerdo Hemos decidido Escoger Algunos hombres Y enviarlos A ustedes Con nuestros Queridos hermanos Pablo Y Bernabé Quienes han Arriesgado su vida Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Por tanto Están estas cosas Una vez despedidos Ellos bajaron Antioquía Donde se Reunieron Donde reunieron A la congregación Y entregaron La Carta Los creyentes Los creyentes La leyeron Y se alegraron Por su mensaje Alentador Judas y Silas Que también Eran profetas Hablaron Extensamente Para animarlos Y fortalecerlos Después de pasar Algún tiempo allí Los hermanos Los despidieron En paz Para que regresaran A quienes Los habían Enviado Pablo y Bernabé Permanecieron En Antioquía Enseñando Y anunciando La palabra Del Señor En compañía De muchos Otros Algún tiempo Después Pablo Le dijo A Bernabé Volvamos A visitar A los creyentes En todas Las ciudades Donde hemos Anunciado La palabra Del Señor Y veamos Cómo están Resulta Que Bernabé Quería llevar Con ellos A Juan Marco Y ese es Otro chisme Hasta ahí Ahora Mire Que dato Interesante Quien fue El que Propuso La alternativa Para resolver El problema De los cristianos Judíos Y de los cristianos Gentiles Jacob Santiago Por lo tanto Este hermano De Jesús Empezó A distinguirse Claro Alguien dirá Oye Pero Ahí no dice Por ningún lugar Que era El hermano Jesús Dice que era Jacob Nada más Vamos a Gálatas Capítulo 1 Y versículo 19 Por eso Leí la historia Completa Dice No vi Este es Pablo Hablando No vi A ningún otro De los apóstoles Solo vi A Jacobo Quien El hermano Del señor Y si Si vengo En el verso 18 Pásate Al 18 Por favor Pásate Al 18 Después De 3 años Subí a Jerusalén Para visitar A Pedro Y me Me quedé Con él 15 días Y no vi a ninguno De los otros apóstoles Al único que vi Fue a que A Jacobo El hermano Del señor Y si pasamos Al capítulo 2 De Gálata 2 de Gálata Y versículo 9 Mira como dice El capítulo 2 De Gálata En efecto Jacobo Pedro Y Juan Que eran considerados Columnas Al reconocer la gracia Que yo había recibido Nos dieron la mano A Bernabé Y a mí En señal de compañerismo De modo que nosotros Fuéramos a los gentiles Y ellos A los judíos Termino Termino con Hechos capítulo 21 Verso 18 Hechos 21 Verso 18 Al 25 Dice Al siguiente día Pablo fue con nosotros A ver a Jacobo Y todos los ancianos Estaban presentes Después de saludarlos Pablo les relató Detalladamente Lo que Dios había hecho Entre los gentiles Por medio de su ministerio Al oírlo Alabaron a Dios Luego le dijeron a Pablo Ya ves Hermano Cuantos miles de judíos Han creído Y todos ellos Siguen aferrados A la ley Ahora bien Han oído decir Que tú enseñas Que se apartan de Moisés Todos los judíos Que vienen entre los gentiles Les recomiendas Que no circunciden A sus hijos Ni vivan Según nuestras costumbres ¿Qué vamos a hacer? Sin duda Se van a enterar De que has llegado Por eso Será mejor Que sigas nuestro consejo Hay aquí Entre nosotros Cuatro hombres Que tienen que cumplir Un voto Llévatelos Toma parte En sus ritos De purificación Paga los gastos Que corresponden Al voto De rasurarse la cabeza Así todos sabrán Que no son ciertos Esos informes Acerca de ti Sino que tú Obedeces Que tú También Vives En obediencia A la ley En cuanto a los creyentes Gentiles Ya le hemos comunicado Por escrito Nuestra decisión De que se abstengan De los sacrificados Los ídolos De sangre De carne De animales Estrangulados Y de inmoralidad Sexual Fíjense que interesante Jacobo está ahí metido Y le están haciendo Una recomendación A Pablo Le están diciendo Mira Pablo Ya nosotros decidimos Con respecto a los gentiles Y le pedimos Cinco cosas Nada más Ahora Tú eres judío Y por ahí Se anda diciendo De que tú Le estás diciendo A los judíos Que abandones La ley Porque los cristianos Judíos Los cristianos Judíos Siguieron siendo Cristianos Pero también Seguían siendo ¿Qué? Judíos Seguían practicando La ley Entonces Los cristianos De Jerusalén Dicen Mira Pero ahora Andan diciendo Por ahí Que tú Estás provocando Que los cristianos Judíos Abandonen la ley Pero que bueno Que tú andas Con cuatro hermanos Que son judíos Y desde luego Como hay la fiesta De la purificación Pues vamos a hacer algo Vamos allá Vamos al proceso De la fiesta De la purificación Y paga tú La purificación De ellos Para que de esta manera Todos te vean Que tú estás Pagándole a ellos El rito Y de esa manera Nadie Te juzga Como un Mal Judío Interesante Porque Lo que resalta Dentro de esto Es que Jacobo El hermano De Jesús Empezó a desarrollar Un liderazgo Extraordinario Dentro De la iglesia De Jerusalén También así Que cuando Se iban A dilucidar Asuntos Importantísimos Medulares De la iglesia Él Estaba presente Y no solamente Estaba presente Lo que Él decía Era ley Era el hombre Que Escuchaba a todo el mundo Y bueno Decía Mire Yo recomiendo Lo que tú estás Diciendo Lo que vamos a hacer Entonces Eso Demarca Obviamente En la persona De este Santiago Al que denominan Hermano Del Señor Pues mire Nosotros Como protestantes Tenemos una evidencia Hermanos católicos Tienen otra evidencia Pero cuando estemos En el cielo Resolveremos el asunto ¿Verdad? No hay ningún problema Ahora Desde luego El planteamiento Nuestro No es un planteamiento Que se dé en el vacío No es un planteamiento Ignorante Ni tampoco Es un planteamiento Prejuicial Es un planteamiento Que lo hacemos Como resultado De una información Que se desprende De las sagradas escrituras Ahora ¿De qué yo debo cuidarme? Y esto es un paréntesis ¿Verdad? En todo este proceso ¿De qué debo cuidarme yo? Pues mire A mí Dios no me llamó A lastimar a nadie Ni a perturbar La fe de nadie En lo absoluto Dios no me llamó Al acerar La conciencia De otras personas Porque si bien Es cierto Yo entiendo Que a la luz De las escrituras Se desprende Una verdad Que para mí Para mí Es La verdad Que yo interpreto ¿Verdad? Si bien es cierto Es eso Dentro del marco De toda esa verdad Hay una historia Aquí Y sabes cuál es la historia Que en el primer siglo Había cristianos judíos Que practicaban El judaízo Y había cristianos gentiles Que no lo practicaban Y ambos Eran llamados cristianos Y eso se nos pierde a nosotros En el apasionamiento religioso Y eso se nos pierde a nosotros En esa En ese celo En ese celo Pues mire Eran tan hermanos nuestros Y nosotros Y nosotros éramos tan hermanos De ellos Entonces no podemos Nosotros caer En la trampa ¿Verdad? Yo Ahora mismo Yo le dije Antier a un amigo Le dije Oye parece que Con 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 la cosa esta Del polvo de Sahara Hay algún Gen contaminante Que Como que está Distorsionando Pues Yo ejerzo Una función Y dentro de esa función Pues hay Un grupo de hermanos De De otras denominaciones Que Que son parte del cuerpo ¿Verdad? Dentro de esa función Entonces hay algunos Que se resisten Y que Y que no quisieran Que ellos estuvieran ahí Y yo digo Que cosa interesante A veces que digo Que es como si estuviese En el polvo del Sahara Este que pasa por aquí ¿Verdad? Y nos está Nos está Contaminando Y yo digo Pero Pero ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? No Porque es que Ellos no son nuestros Y si ahora Quieren estar con nosotros ¿Qué dijo Jesús Sobre el particular? El que no está En contra mía ¿Qué dijo Jesús? El que no está En contra mía Está conmigo Está conmigo Entonces Pues Porque no es De mi denominación Ahora resulta Que no lo quiero Si a mí Me dieran La oportunidad De escribir Una pequeña biblia Yo utilizaría Uno de los textos De Pablo Ejemplo Os he dado Tan es así Que nosotros Bueno en mi caso No nosotros En mi caso Yo fui expulsado De una denominación Doce años atrás Y sin embargo Hoy en día Soy amigo De esa denominación ¿Y qué ¿Qué provocó Esa relación De amistad? Que yo decidí Yo decidí Jamás hablar mal De ellos Jamás Donde quiera Me paraba Los defendía Y de hecho Cada vez Que me hacían Preguntas En el programa De televisión Capciosa Malintencionadas Contra ellos ¿Qué usted cree De esos concilios Que le prohíben A la mujer Recortarse? Bueno Si ellos lo prohíben Ya necesariamente Los que sean parte De ahí Tienen que obedecerlo Porque si son parte De ellos Usted no puede estar En un sitio Para desobedecer Las reglas Del sitio Nunca vine A plantear Que eso Es una ignorancia No yo ¿Por qué? Oiga Si lo creen Para el Señor Para el Señor Lo creen Para el Señor Lo creen Y esa postura Esa postura Fue Poco a poco Como una gota Porque obviamente Esa postura No era humana Esa postura Fue el resultado De unas instrucciones Que el Señor Me dio en el camino Nunca hables mal De ellos Bendíselo Nunca Nunca te interpongas Contra ellos De hecho Esta semana Partió a morar Con el Señor Un patriarca De la iglesia evangélica Puertorriqueña Y él me decía De hecho Juan Babilonia Que está aquí Recordará eso Él decía Hagan el pacto Hagan el pacto De Abraham Y de Lot Hagan el pacto De Abraham Y de Lot Hagan el pacto De Abraham Y de Lot Y yo le decía Bueno Pues yo lo hago Pero si ellos no quieren Si ellos no quieren Hazlo tú Hazlo tú Hazle tú el pacto Ustedes saben Que Abraham y Lot Se separaron Pero se separaron Bajo qué condiciones Se separaron Bajo la condición El día Que nos necesitemos Estaremos Para ayudarnos El día Que nos necesitemos Ahí estaremos Para ayudarnos Y en efecto El día Que Lot Necesitó De Abraham Porque vivió Un pueblo enemigo Y lo invadió Abraham se montó En su cabalgadura Con sus siervos Y con sus empleados Y arrancó Y le metió mano A los que abusaron De Lot Y le quitó Todo lo que tenía Eso Eso es lo que Como iglesia Como cristiano Nosotros tenemos Que hacer Pues mire Si en el camino Este Hay un Yo mismo he dicho Mira Si dentro De esta comunidad A mi me llama El sacerdote católico Y me llama El ministro adventista Y me llama El ministro El siervo testigo De Jehová Y todos me llaman Y me dicen Mire pastor Esta comunidad Necesita que nosotros La ayudemos Y nos envolvamos Todos Y arreglemos Las aceras Y hagamos una cancha Y remodelemos Oiga ¿Crees que Que no vale la pena Que nos unamos Para hacer un trabajo Comunitario? Claro que sí Claro que sí Que valdría la pena ¿Por qué voy a entrar No, no, no Yo no No Con un sacerdote católico No Bajo la incuna circundancia Pues mire Yo Yo dirijo La oficina de capellanía De la policía Y Nombramos Un cuerpo de capellanes Recientemente Y sabe Quien hizo la invocación En el acto El director Del cuerpo de capellanes Católicos Y me dijo ¿Y tú crees que me aceptarán? Y yo A Dios ¿Cómo que no te van a aceptar? Pues claro que te van a aceptar Me dice Pero tú sabes Que yo llegué allí Y cuando tú digas Y ahora es con la invocación Fulano de tal La gente se está Hombre no Que nadie se va a estar Conocionando Aquí vamos todo el mundo A escuchar La administración Oigan Y miren que dato interesante En estos días pasados Un sacerdote capellán Perdió a un familiar Y esa misma oficina Me llamó y me dieron Pastor Nosotros estamos haciéndole Una carta de solidaridad A nuestro compañero Y queremos que por favor Usted también la firme Claro que si Con mucho gusto Que privilegio Que bendición Poder ser solidario Con el dolor De ese sacerdote Miren De eso es que trata El evangelio Yo no tengo que creer En lo que creen Yo miren Yo jamás podré ser católico Porque yo nací En una cuna evangélica No podré ser católico jamás Jamás podré ser testigo De Jehová Pues yo no postulo Lo que los testigos De Jehová postulan Jamás podré ser mormón Jamás podré ser atentista Porque no postulo Oigan Pero ¿Por qué tengo que declararme Enemigos de ellos? ¿Por qué tengo que hablar Mal de ellos? ¿Por qué tengo que insultarlos? Si la Biblia dice Que Dios nos llamó a qué? A paz No, el Señor nos llamó a paz No nos llamó a pelear Entonces Todo este evento Todo este evento A mí me parece Que es maravilloso En la pertinencia De la vida cristiana Ahora Déjenme decirle Un par de cositas más Para irnos Tranquilo a nuestra casa Una de las cosas Que históricamente Se plantea De Jacobo Es que su conversión Fue el resultado De un encuentro Con el resucitado Si vamos a Primera de Corintios Capítulo 15 Y versículo 7 Primera de Corintios 15 7 Vamos a leer Ahí Primera de Corintios Capítulo 15 Y versículo 7 Dios bendiga a esa gente Que está allá Sonido Y están allá en internet Y están allá En proyección Primera de Corintios 15 15 7 No se apure Que el ánimo Emerge del agua Ahí el texto Y lo vemos Pero Fíjense Que dato interesante Porque una de las cosas Que se postula Es eso O sea Lucas va a plantear Y va a decir La experiencia De los hermanos De Jesús Alvino Como resultado Del encuentro Con el resucitado De hecho María la madre De Jesús Tuvo un encuentro Con el resucitado Ella estuvo presente Con el resucitado Ahora Mira lo que dice aquí El resucitado Aquí está el apóstol San Pablo Hablando De gente Que vivió Un encuentro Con el resucitado Y que dice Luego se apareció A quien A Jacobo Más tarde A todos Los apóstoles Óigame A la luz De lo que plantea Pablo ¿Sabe que está diciendo? Que hubo apóstoles Que vieron al resucitado Después Que lo vio Jacobo Cuando Jacobo Vio al resucitado María Vio al resucitado A los demás No les quedó Otra alternativa Que decir Creemos Creemos en el resucitado Ahora Una de las cosas Que se dice Sobre Jacobo El hermano de Jesús Es que Se convirtió En obispo De la iglesia De Jerusalén Y que dirigió La iglesia De Jerusalén Por 30 años Por 30 años Y mire que dato Interesante A veces Tradicionalmente Pensamos Que el director De la iglesia De Jerusalén Fue Pedro Sin embargo A la luz De la historia De Lucas En hechos Uno se da cuenta Que no fue Pedro Porque Pedro Tuvo que venir A rendir cuenta A Jerusalén Y si vino A rendir cuenta Quiere decir Que no presidía Que no dirigía Porque el que El que rinde cuenta La rinde a quien A uno que es superior La rinde al superior Pues mire Aquí hay una estructura Pues dentro De la estructura La gente Pues obviamente En ese buen sentido De la palabra Me rinde cuenta Pero cuando La junta de la iglesia Se reúne Yo tengo que rendirle cuenta A la junta de la iglesia Pues ¿Por qué? Porque en el momento En que Esos miembros de la iglesia Se reúnen como junta Ellos se convierten En un cuerpo Superior Y en ese sentido Dicen Bueno nosotros Administrativamente Formamos un cuerpo superior Reglamentariamente Hablando Y si administrativamente Formamos un cuerpo superior Nosotros queremos saber Donde usted invirtió Este dinero Que usted hizo con esto Que usted hizo con esta gestión Y hay que informarle Pues Si Pedro fue A rendirle cuentas A Jerusalén En varias ocasiones Quiere decir Que él no era el superior Había otro superior Ahora Si cuando Jacobo hablaba Lo que Jacobo Planteaba Se obedecía Quiere decir Que en un momento dado Jacobo se convirtió en que En el superior Y desde luego Algunos de los historiadores De la cristiandad Como Eusebio Plantean Y postulan Que Jacobo El hermano del Señor Fue obispo De la iglesia de Jerusalén Por 30 años Que murió como mártir En el año 62 Murió Bajo Un acto Oportunista Del sumo sacerdote Llamado Anano Que le pudieron haber Cambiado la A Por E ¿Verdad? Anano El sumo sacerdote Que aprovechó La ausencia De gobierno Porque Había Había fallecido Un gobernante De estos reyes Que ponía Imperio Y obviamente Entraba otro Y aprovechó Ese vacío Para Entonces Acusar A Jacobo El hermano Del Señor Llevarlo Hasta el Pináculo Del templo Donde Jesús Fue tentado Y allí Jacobo El hermano Del Señor Fue arrojado De hecho Se dice Que Su postura De hombre justo Era tan Reconocida Por todos Que le Rogaron Que No Permitiese La muerte Pero Desde luego Para no permitir La muerte Tenía que Negar A Jesús Renegar A Jesús Y él No estaba Dispuesto A ello Y la tradición Histórica Dice Sobre el Particular Que lo Arrojaron Del Pináculo Del templo Cayó Todavía Estaba Vivo Lo Apedrearon Y mientras Lo apedreaban Gritaron Que por favor No lo apedrearan Porque estaba Porque estaba Orando Por los Que lo Apedreaban Y entonces Alguien Cuenta la historia Que con un Garrote Con un Pilón De esto De una maceta De esto Pilón De madera Entonces Le dio Sobre su cabeza Y Lo mataron Básicamente Esta es La historia Que resume No el dato De este Santiago El hermano Del Señor El martes Que viene Pues vamos a hablar De su carta Vamos a hablar Del contenido De su carta De toda esa Implicación Y yo estoy seguro Que va a ser Una experiencia Hermosa Porque ahora Vamos a leer A Santiago Y sabremos Quien Quien Escribió Quien está detrás De eso De eso Que escribe Y desde luego La razón Por la que escribe Como escribe Es porque El no escribió Pensando En que su carta Iba a llegar A manos De la gentilidad El escribió Pensando Que su carta Era una carta Que estaba dentro Del marco De que De gente judía De cristianos judíos Quienes Combinaban La experiencia De la fe Con la experiencia De la práctica Del culto judío Por lo tanto Ahí usted ve La mezcla de fe ¿Y qué? De fe Y práctica de ley ¿Verdad? Yo no me atrevería A decir Que eso no lo sabía Lutero Porque Lutero Era un gran teólogo Lo que pasa es Que además De ser un gran teólogo Lutero Era un Extraordinario Abogado Y sabía Que esta era Una evidencia Que a él No le convenía ¿Por qué? Porque afectaba Su causa La causa De la sola fe La causa De la salvación Por gracia Entonces Todo buen abogado Si sabe Que hay una pieza O hay un testigo Que le puede afectar Su caso En el tribunal Va a tratar Por todos los medios De descalificarlo Para que Para que no testifique Y eso Pues Lutero Lo sabía Muy bien Pero a fin de cuenta Yo creo Que la carta De Santiago Tiene una Pertinencia Extraordinaria Una relevancia Muy buena Alguna pregunta Algún comentario Si también Para los hermanos De ¿Qué dicen Los historiadores En relación A la muerte De Santiago Ya Para ese Tiempo Los demás Apóstoles Ya habían fallecido Bueno Básicamente Esto está Dentro del contexto Esto está Dentro del contexto De De un elemento Tradicional ¿No? Que se Convisa Con unos datos Históricos Pero no 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 habían fallecido Los demás No No habían fallecido Los demás Fíjese Que Inclusive Hay algunos Que postulan Que él es El primer apóstol Que muere Porque Esteban No era apóstol Esteban era diácono Era un diácono De la iglesia Por lo tanto El primer mártir Es Esteban Como diácono Pero El primer mártir Como apóstol Es Jacobo Esa Por eso Entonces Él estaba desempeñando Alguna función Que dio lugar A que se creara Un celo Del gobernante Para matarlo Desde luego Y eso Lo provocó A Nano Que era El sumo sacerdote Que entendía Que a los cristianos Habría que darle Un escarmiento Pero tenía que estar Ocupando Alguna posición Que crear ese celo Desde luego Claro que sí Que no estaba Que no estaba ocupando Los demás apóstoles Y estaban Alguien que no Que no estaba De hecho Muchos de los apóstoles Se habían esparcido En la evangelización Los que interactuaban Si usted observa En la historia de Lucas Los que interactuaban En Jerusalén Era básicamente Pedro Se menciona A Bartolomé Se menciona A Santiago Pero no se mencionan A todos los apóstoles Es una minoría Lo que Lucas menciona ¿Por qué menciona Esa minoría? Porque los otros Ya no estaban En Jerusalén Ya sabían Con la muerte De Esteban Ya Algunos Habían puesto Pies en polvorosa Porque entendían Que si se quedaban Todos allí Los liquidaban Y se acababa El evangelio Por lo tanto Ellos decidieron Esparcirse Y irse Además de que El mismo Santiago Plantea Y dice Que esto era parte De un cumplimiento Profético En toda nación Había judíos Y en toda nación Donde había judíos Era necesario Que se proclamara El Cristo Por lo tanto La estampida De Jerusalén Hacia El mundo gentil Donde había judíos Estaba profetizada Santiago lo dijo En su planteamiento Y en su Y en su argumento Para despedir A Pablo y a Pedro Como apóstoles De gentilidad Digo no Ustedes vayan A ser los gentiles Porque nuestros hermanos Judíos Donde quieran estén Nosotros los vamos A qué Los vamos a pastorear Y por el mundo Y predicar El evangelio Porque ya El Señor Eso lo había dicho Por eso Nosotros vamos a pastorear A nuestros hermanos judíos Los que estén Donde estén Nosotros los vamos a alcanzar Ustedes Vayasen a los gentiles A Pablo ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Cuántos apóstoles De esos había tres? Ahora El otro elemento Que no podemos olvidar Es el siguiente No lo pueden No lo pueden olvidar Fíjate Que la iglesia De Jerusalén Necesitaba Un cuerpo apostolar Un cuerpo apostolar Ese cuerpo apostolar Exigía Que el Que iba a ser apóstol Tenía que haber sido Testigo ¿De qué? De la resurrección De Jesús Ahora Si con la muerte De Esteban Algunos apóstoles Salieron de Jerusalén Había que nombrar Dos Porque cuando Judas Redujo el número De los doce Lo sustituyeron ¿Por qué? Por Matías Por lo tanto Es muy probable Que ya Que ya para Mediado O ya Si Para mediado Del primer siglo Los apóstoles Que estaban en Jerusalén No eran Necesariamente Los primeros apóstoles Que acompañaron A Jesús ¿Se dan cuenta? Y eso Es un deber Debemos tenerlo Bien Bien presente No eran No eran Los mismos O sea Por esa razón Jacobo Que Cuando Jesús Tenía los doce Apóstoles Era Era enemigo Era enemigo De la causa de Jesús Pero posteriormente Es que Es apóstol Es apóstol Ahora ¿Por qué razón Es apóstol? Porque fue testigo De la resurrección Según Según El apóstol San Pablo En primera De Corintios 15 Y si había sido Testigo De la resurrección Podía ser que Apóstol En el caso De Pablo La razón Por la que No lo aceptaban Eran dos Primero Lanzar al mundo No iba a ser Apóstol No iba a ser apóstol De judíos Pablo Con Jerusalén Con Jerusalén Porque entonces Le iba a decir Pero usted también Compadre Vaya por ahí Siga con los gentiles Entonces Para De hecho Esas eran las peleas De Pablo Con Pedro Decía Ten cuidado Porque tú Cuando Cuando Estamos Cuando están los gentiles Solos Te das tu escapadita Y te pones tu chuletito Y del otro Cuando vienen ellos Te saludan Y no los quieren Porque Pedro No quería perder No quería perder Ese standing Que le permitía Estar Entre Entre los primeros Porque Oiga Debió haber sido Un standing ¿Sabes? No lo perdamos A vista Último comentario No, no, no Ah, no, espera Deja que te Te dejo el cármico ¿Qué pueblo Fue el que Lo perdió Y Se mató ¿A quién? A Jacobo A Jacobo Los judíos Los judíos Los religiosos judíos El sumo sacerdote Fue el que planificó Todo Y fue En Jerusalén Los lanzaron Del pináculo Del templo Así que fueron ellos Los que también Le dieron Le dieron muerte Bueno queridos Entonces el martes que viene Con la ayuda del Señor Trabajamos con Con la carta